Si va Es que en los putos vídeos no parecen los empinados, ¿o qué? Ya Nunca se da de contraondados No, mi que me lloró mucho, tío Me lloró muchísimo ¡Hombre! Carole, desde el principio ¡Puf! Voy a dar un poco espeso Ahora ya ¡Ay, ay, ay! ¿Pero he hecho de hacer la historia de hacer así? ¿Yo he comenzado a hacer la historia de hacer así? No, con esas... Ahora va en tercero ¿Eh?